Y nuevamente, contigo, Grupo Maravilla Escuché lo que yo te canto, a ti hoy te imploro Dios De todo el amor del mundo, con todas mis fuerzas, Padre mío, Señor Escuché esto en mi pegaria, es parte de mi oración En ella yo te he repetido, que nos cuides siempre con tu bendición Padre mío, redóndame, hoy pido y ruego por nosotros Padre mío, redóndame, hoy pido y ruego por nosotros Escuchame que yo te canto, a ti hoy te imploro Dios De todo el amor del mundo, con todas mis fuerzas, Padre mío, Señor Escuché esto en mi pegaria, es parte de mi oración En ella yo te he repetido, que nos cuides siempre con tu bendición Padre mío, redóndame, hoy pido y ruego por nosotros Padre mío, redóndame, hoy pido y ruego por nosotros Padre mío, redóndame, hoy pido y ruego por nosotros Padre mío, redóndame, hoy pido y ruego por nosotros Padre mío, tú que todo lo puedes, ayúdanos hoy y todos los días A los que nos deseen el mal, perdónalo, Señor A los que nos invitan, dales luz Y a los que hacen la guerra, perdónalo, Señor Revilla Records, la marca de los éxitos ¡Gracias! ¡Gracias!